Enmanuel Trinidad, presidente municipal del Partido de la Liberación Dominicana, manifestó que temas importantes fueron tratados el pasado lunes en la reunión del comité político de ese partido. Decisiones a unanimidad, que fue primero adaptar lo que son los estatutos del partido a la nueva ley electoral. Y segundo, fue formar una comisión para que procediera a impugnar lo que fue la decisión de la Junta Central Electoral de prohibir el arrastre en 26 provincias. Como es de conocimiento, el Congreso evacuó una ley donde determinaba que el voto en las elecciones era el voto de arrastre, es decir, donde los diputados arrastran lo que es, o se le cuentan porque no lo arrastran. A veces son los senadores que arrastran a los diputados, pero que el voto de diputado se le suma al voto del PLD. Esas decisiones fueron aprobadas y la Comisión Nacional Electoral, que tiene la responsabilidad de conducir todo lo que tiene que ver con la selección de los precandidatos. Determinó en el día de ayer hacer lo que es el Congreso del partido, convocarlo de manera extraordinaria para el jueves 30 de este mes a la tarde en el pabellón de Bolívar de Santo Domingo. Sobre la carta enviada por el senador de New Jersey, Bob Menéndez, al secretario de Estado de ese país para que interviniera sobre la modificación de la Constitución para un nuevo mandato del presidente Danilo Medina, dijo lo siguiente. Mira, eso se inscribe en lo que es el lobby internacional. Parece ser que hay una alianza de ese sector, de Luis Abinader y con otras fuerzas políticas locales que tienen relación con Bob Meléndez, y tan solo Bob Meléndez ha enviado una carta al Departamento de Estado donde, preocupado por las prestas eleccionistas. Cosa esta de que el presidente Danilo Medina en ningún momento se ha pronunciado. Y también la Constitución nuestra dice la forma en que podría cambiarse si finalmente una parte del Congreso decide. Yo creo que también como se está haciendo ese lobby por parte de Luis Abinader y ese cuestionado senador, también tengo conocimiento de sectores empresariales que también está haciendo el lobby para lo contrario. Y es decir, que quieren que se mantenga la estabilidad económica de la República Dominicana y esa estabilidad económica, según ellos, quien la garantiza es el presidente Danilo Medina. INTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.